¡Suscríbete al canal! Es que no me acuerdo que teníamos que hacer Vale, voy a llenar todo esto de tierra porque me incomoda un montón tener que moverme ¿Mateo carne? Me incomoda un montón tener que moverme... Mal, ¿sabes? De hecho, voy a llenar todo de tierra Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Me aniquilan, me destruyen, ¿qué está pasando? Vale, teníamos ya un montón de daño Hemos conseguido un montón de daño Porque lo que ha pasado con los bosses Es que los hemos invocado sin tener Nada de daño, o sea, ha sido un desastre Los bosses Pero ahora que tengo mucho más daño Ahora me hace falta vida, ¿eh? Vale, me habéis dicho que intente darle los aceros Del vacío a este señor Porque lo que me da es que mis bastones no se agoten, ¿no? Eso topé Vale Ahí Vale, igual Voy a darle esto también Vale Mucho mejor, ¿sabes? Si lo llenas todo de tierra Es mucho mejor Vale, pues Necesitamos acero del vacío Es que acero del vacío, tío ¿Cómo mejoro la...? Ah, plantas nucleares Plantas nucleares Tengo que mejorar las industrias con plantas nucleares, tío Yo creo que eso va a ser sumamente importante Y voy a dejar drones en las... Que también me lo habéis dicho Que deje drones en las fábricas Voy a dejar aquí un drone Aquí otro Y aquí otro ¿Vale? Supuestamente los drones mejoran la velocidad con la que trabajan, ¿no? Y aquí tengo que poner otra central Bueno, central Creo que no tengo ninguna aquí Tengo una planta eléctrica aquí ¿No puedo pasar? No puedo pasar Vale, puedo pasar por aquí Por favor, quiero cogerla No puedo cogerla No me dejan Ahora, gracias La puñeterada, no me dejaban Enviar la cámara La leche La cogerla sin querer Esto enviarla a la cámara Necesito corazones Ahora, ¿eh? Podemos hacer... ¿Dónde era lo de...? ¿De coño? Ah, era aquí Los orbes Puedo hacer orbes espirituales ¿Cuántos puedo hacer? Puedo hacer dos Puedo subir dos niveles Hacer orbes del vacío Puedo hacer un montón también, ¿no? Puedo hacer diez Vale, puedo hacer los que me piden Lo que voy a hacer es construir otra forja De esta, espiritual ¿Puedo hacerla, verdad? Vamos, que sí puedo hacerla Ehm... Gerier Es tontísimo, crack La he puesto sin querer aquí Creo que no me hace falta otra Simplemente he puesto aquí Vale, meteorito Vale, meteorito Anguila de lava Fósil Puedo hacerla, ¿eh? Va a ser diez aseros del vacío Aquí le llega la central eléctrica, ¿no? Vale, voy a poner al doque ahí Que trabaje ¿Puedo poner más centrales eléctricas? Se estaquean, me habéis dicho Industrial Plante eléctrica, sí Voy a poner una aquí Guau, que rápido va ahora, ¿no? Mira que rápido va Vale, hilo Cuero Ropa real ¿Va a hacer falta ser ropa real? Sí, con la ropa real Así a plástico, ¿no? Algo de eso Vale, ¿qué tiene el mercado? ¿Qué me das? Regamino de no sé cuánto Pigmentos morados Lo voy a hacer El plástico lo voy a... Lo voy a comprar también Cebo animal Eh, sigilo de limo Lo voy a comprar Para invocar al feo ese Sigilo de calaveras Ya tengo uno en el inventario Me voy a comprar igualmente, ¿eh? Por si le gano a ese No vuelvo a invocar Coño Más actualizado Más plástico Arco iris embotellado ¿Quién va a comprar eso, no? Pino de demonio Otro más Sigilo de calaveras ¿Tú qué me vendes? Voy a comprar los topazios Que nunca están de más Vale, enviar la cámara Enviar la cámara Enviar la cámara 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 Esto lo ordenamos Perfecto Pues necesito vida, tío Estoy por construir Eh, un par de De orbes espirituales Para subir de nivel ¿Sabes? Y tener un par de corazones extra Para enfrentarme a los bosses Mato de un hit Y esto Mira cómo limpia esto, chaval Mira cómo limpia esto Porque el lavar eléctrica Coge daño, ¿no? También Vamos a limpiar esto, papá Go Vale Bueno, paro de conseguir cosas Aquí no hay nada Haciéndose, eh Podemos hacer aquí 29 29 Crack Y estos se han terminado Pues ponte a hacer más plástico Ey, me falta aceite Y aquí vidrio de fibras, ¿no? Con el vidrio de fibras No sé si hago el vidrio de fibras Vale, aquí me falta aceite Vale Ponte a coger cosas Pero ¿por qué me las ponen aquí en el inventario, tío? Fíjalas Ah, vale Que hay cosas que no están fijadas Ves, hay cosas que no están fijadas Vale Vale, voy a fijarlas Claro, al romperse Se perdió todo lo fijado, ¿no? Vale ¿Esto qué es? Acero cósmico Eso va a querer Y aquí, ¿estás todo fijado? Sí, perfecto Vale, pues Lo dicho Necesito un par de De bichos cósmicos De estos Espirituales Voy a acero cósmico Puedo ser ya Espiritual Puedo ser dos Me falta un pigmento morado Puedo ser un pigmento morado Y puedo ser tres Y así tengo tres corazones Pigmento morado Ok Trabaja, trabaja, trabaja Lo que tarda esto, ¿eh? Voy a por las bendiciones A ver si hay alguna Que vaya todo más rápido Madre, ¿cuántos enemigos, tío? Viendo objetos no sé cuántos Eh, trabajan el doble rápido Vámonos Erudito ¿Los caminos aleatorios o que trabajen? ¿Se acumulará esto? No se acumulan Qué pena Podría haber sacado al erudito ahí Oye, ¿qué es esto, tío? ¡Vente! ¿Y los dos tíos aquí? ¿Qué es esta locura? Es esta locura, tío Vale, aquí Recursos están al doble Las estructuras cuestan la mitad Nada, esto Una gran cosa, pero Va rápido esto, ¿eh? Célula de combustible nuclear ¿Qué es esto? Para tus estructuras nucleares Voy a construir una A ver qué es Para tus estructuras nucleares ¿Qué coño es una estructura nuclear, tío? Ah, claro Era esto, ¿no? Están usando estructuras Para convertirlas Y mejorarlas Oye, pues puedo crear uno, ¿eh? En cuanto me cree esto Dale más caña Una célula nuclear Célula nuclear Vale, esto lo voy a enviar a la cámara Para tenerlo aquí fijado Voy a crear otra No, voy a crear otra Por cierto, me habéis dicho Que creo que son 30 niveles, ¿no? De... De lo del vacío 30 niveles Y yo me quedé en el 10, creo Porque había hiper cantidad de bosses Que era una locura Para eso me imagino que habrá que mejorar el daño El infinito Acero cósmico ¿Puedo hacer más? Ah, es verdad Que podía hacerlo más Cierto Vale, usar Mito corazón, tío Vale Pum, pim, pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Quita, vaca Vale Pues voy a construir una de estas Máquina nuclear Acero cósmico ¿Por qué no tengo hierro? Ah, porque lo tengo infinito aquí construyendo Es verdad Está infinito esta mierda Construyéndose Pero real Un montón de hierro real Chicos, sin saber por qué es hierro y no acero Pero bueno Ladrillos, ¿cuántos tengo? 800 Ah, estoy bien Vidrio 90 Ah, estoy perfectamente Estamos Gucci Estamos Gucci, Gucci, Gucci ¿Cuánto tengo de esto? 7 Vale Me faltan 3 más Voy a invocar un par de bosses Ey, tenemos una de estas nuclear ¿Qué eres? Se usan tus estructuras para convertirlas y mejorarlas A ver ¿Cómo lo hago? Mejor estructura para que use energía nuclear Mad scientist ¿Qué le pasa? Ah, que le falta una célula ¿Y esto qué hace? Que trabaja más rápido, ¿no? A ver Trabaja más deprisa, ¿no? ¡Qué guapo! Hostia, pero para que eso sea sostenible Voy a tener que estar fabricando células nucleares Como si no hubiera un mañana, ¿eh? Hostia, no sé Yo soy muy rentable esto Mira esa gota Vale Si se lo quito Vale Usa la que estaba Bomba atómica Fabrica súper rápido, tío Eso es verdad Fabrica rápido Fabrica muy rápido En comparación a este, por ejemplo Vale, pues ¿sabéis lo que digo? Que voy a invocar un boss No sé si estoy preparado Pero creo que mucho más que la última vez Sí Hostia, qué horror No puedo avanzar por aquí Espera Vale Espera, pues una cosa Voy a darle a hacer el vacío Al tipo Que creo que ya lo tengo todo Falta uno ¿Dónde está la cero del vacío? Aquí Falta este, tío Me da igual Usar Qué poco le pego, tío Le sigo pegando súper poco Pero bueno Eh, eh Que le he bajado ya bastante Ojo, ojo Que me lo bajo rápido Me curio infinito Con los slimes Que invoca Hostia Que va muy rápido Está loco Se ha leído la olla Se ha leído la olla, eh Muerto Derrota al rey limo Hostia Se le ha ido la olla, eh Dije, qué fácil Toma Cuatro orbes Toma Vale, pues Hostia Me ha dado un montón de orbes Daño Vida Daño Vida Vida Bien Ey, solo Lo he volvido a la cámara Uh, pues no ha estado nada mal Ha sido bastante fácil, eh Ha sido más fácil de lo que me esperaba Eso es bueno A ver A ver, qué tienes para mí Nada que me interese La tierra me la va a comprar Puerta de limo Jeje Nada que me interese No tiene nada que me interese Eh Pa, 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 pa ¿Qué me hace falta, gente? Aquí no tengo fabricando nada Dale, calaveras Crack Y aquí haremos más barra del vacío ¿Vas a hacer el vacío? Sí Todo el que tengamos Dale, para adelante Crack Amuleto del vacío Ah, no, 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 no No le puedo Bueno No, no le puedo dar esto Ni todo el vacío Bueno, no lo necesito realmente Piqueta Polillas Bajo del Kraken Necesito obsidiana, eh Realmente necesito obsidiana ¿Qué es esta mierda de aquí? Esto es obsidiana ¿Qué pasa a los demonios estos, hijo? ¿No tenéis nada que hacer o qué? Tío, ¿qué es esta reunión aquí de esqueletos? ¿Por qué hay tantos? Eh, ahí no he entrado, creo Ahí no he entrado, ¿no? Oh Voy a conectar aquí Ahí Aquí creo que nunca he entrado Va para adentro Uh, aquí nunca había entrado Laberinto de calaveras Esto lo puedo encender, eh Laberinto de calaveras Vamos a ponerlo por la derecha No me quiero dejar nada realmente Mira, aquí hay un Secreto En la que no hay nada No sé por qué Vale Tenemos el camino hacia arriba de la entrada Y tenemos este camino también Ok Encendemos Perfecto, pues ahora tenemos un camino Hacia arriba Un momento Antes de seguir por aquí Voy a terminar este lado Quizá hay que encender todas las hogueras, eh Las antorchas estas Qué guapo está este juego, tío El puto Forager Cómo mola Espero que el Que el creador del juego Siga ampliándolo Me haría muy feliz Más expansiones Y cosas Y, ¿sabes? Que mola un montón Vale, por aquí abajo No hay más caminos, eh Este es el único que queda Aquí hay un tonto Encendemos Me queda ese camino, eh Ah, no Era este Por ahí vine, coño Vale, pues me quedan Estos dos caminos Estos dos, eh Este no me lleva a ninguna parte Perfecto Entonces es ese Es este camino Dámame esto de la fortuna, tío Vale, tenemos arriba y abajo Ok Voy a ir por ahí Para matar a ese esqueleto Toma Pabila Que eres muy tonto ¿Vale? Izquierda o derecha, ¿no? Ambos van por el mismo sitio Ahora tengo arriba Por el otro lado, ¿no? Voy a coger esto ¿No veo más puertas secretas? Vale, arriba abajo Primero abajo, ¿no? Muy largo esto, eh Pero vamos a ver ¿Te enciendes o...? Tengo un esquema Ah, vale Que puedo encenderlo manualmente No hace falta tener esto, ¿no? Ah, no hace falta Vale, estoy retrasado Me he dejado un camino por arriba Lo sé La calavera Voy a cogerlo Me da pereza Uh, beneficio Gula Pierde uno de máximo Eh... Daño 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 ¡Uh! Muy rotísimo Perfecto, tío Me ha salido todo al daño Yo creo que sos Dios, ¿eh? Pues... ¿Qué camino nos queda? Nos queda el de arriba, ¿no? A ver si lo encuentro Yo ya no me acuerdo Tío, estaría bien Estaría guay Poder saber Cuánto daño tengo Eso estaría muy bien Coño Por aquí no es ¿Por dónde cojones es? ¿Me he dejado un camino por aquí? Me he dejado un camino fijo, ¿eh? Por aquí Seguro me he dejado algo Por aquí me he dejado algo seguro 100% Por aquí abajo, ¿no? Sí, por aquí abajo Estupendo Vale, por aquí, por aquí Ojo Encuentra todas las salas secretas Vamos Piramid Head Me han dado Piramid Head Y un logro ¿Qué logro me han dado? A ver Encuentra todas las situaciones secretas Iluminado se llama Encuentra todas las situaciones secretas En todo el juego Sin puto máquina Vale, tengo esto Fuerte, crack Vara necrótica Úsalo para invocar esqueletos ¿Qué cojones? ¿Dónde está la vara esa? ¿Dónde está la vara? ¿Qué no puse a la vara? Vale, necrótica Y aquí habrá un boss Supongo He encendido todas las hogueras ¿Verdad? No me he dejado ninguna Tengo este camino Y tengo este otro Guau, qué difícil Copeta el laberinto de calaveras No Me va a echar fuera Y me he dejado ¡No! Hostia Había que encenderlo todo, ¿no? Guau, pero me da mucha pereza Volver a hacerlo, ¿eh? Me falta Me falta uno aquí Me faltan dos cosas también ¿Cómo invoco esqueletos? ¡Ah, he invocado uno! ¡Míralo! ¡Ah, mierda! Es un poco truño, ¿no? Va a cruzar Vida Esto lo mandamos aquí Esto aquí Hostia, tío Me sabe muy mal Haberme dejado las antorchas Pero bueno Soy un poco imbécil Es lo que hay ¿Qué pasa, crack? Te has ganado Mis otros mágicos Super no sé qué La verdad es que Podría haber conseguido Todos esos objetos Por mí mismo Este centro Vale mucho más Que todo eso Competa todas Todas las misiones de PNJ Tus varas Tienen carga infinita Hostia, está muy OP, ¿no? A ver Es infinito Chaval Esto es Jesucristo Hostia, chaval Es que mira como tumbó Las rocas estas De rápido ¿Y con esta vara? Con esta vara igual, ¿eh? De hecho, creo que La vara de hielo Es más poderosa O sea Me parece más poderosa La vara de hielo, ¿eh? Erudito Estructuras trabajan el doble Tío, creo que la vara de hielo Es mejor, ¿eh? ¿Qué pensáis? Va, es Murphy La vara de hielo, ¿eh? Mira, 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 mira ¿Sabes lo que te digo? Voy a invocar a este huevón Te voy a reventar Vale, me ha reventado Un momento Si lo doy con esta vara ¿Qué pasa? ¿Por qué explotan? Voy a ir con la espada Me muero, me muero, me muero, me muero Tío, el rey caleta es muy pocho Eh, muy tocho, ¿no? Eh, voy a tirar una bomba atómica A ver qué pasa Dios Qué poco le quito, ¿eh? Me lo bajo, me lo bajo, me lo bajo Toma, Dorje, cabrón Hostia, me ha dado Si me voy a traer, me mata Cuidado, cuido, cuido Un momento, poción de hielo Eh, afortunado ¡Hijo! Vale, los rayos Buah, pero le meto muchísimo En comparación a la primera vez, ¿eh? Cuidado, que si me voy a traer, me mata Joder, pero qué hostias metes, cabrón Vale, te mueres Te mueres, porque eres mierda No desaparezcas, porfa Que estás muerto ya Vale, aquí Espera un momento No me mates Muerto Derrota al rey esqueleto Eres malísimo, pendejo Ya está Voy fuerte de cojones Gente Voy súper fuerte, ¿no? Cuatro orbes Tío, voy a darle los niveles Que me faltan, yo creo Vida Y más daño Y tengo para subir un nivel más Eh, para darle, perdón Un, invocar un boss más Eh, ferrocarriles No sé para qué son los ferrocarriles Pero bueno Balistas Esto mismo Vale Me falta un nivel más, creo Vale, pues voy a invocarle otra vez Voy a invocarle otra vez Hombre, es que antes ¡Ay, Dios mío! Antes me lo bajé súper rápido con las bombas nucleares esas Con esto no le quito un carajo y medio, ¿no? Joder, es que no veas las hostias que metes No sé si esto quitará suficiente daño No sé si le estoy quitando daño No sé si le estoy haciendo daño al boss Si estoy muy cerca, me da con la Me da, tío, si estoy muy cerca Es un coñazo, rey esqueleto, ¿eh? No me cae bien, crack No me cae bien este pavo Dos yado Dos yado Dos yado, puto Ah, tengo vida Punta pala La puta es que, claro El boomerang ese que lanza Atraviesa, ¿sabes? Joder, tío El boomerang ese que lanza Atraviesa No, no te vayas para arriba Mongolo ¿Dónde estás? Vale, te vas al oño ¡Eh, joder! Es que no me doy cuenta, tío No puede ser Acabo de empezar, ¿sabes? Vale Aún no se ha ido Creo que si me mata una vez más Se pira Vale, pues no voy a forzar Voy a forzar Voy a curarme Está muerto, está muerto Está muerto Con calma No voy a invocar más al rey esqueleto Es un puto asco, tío Este boss Es un putísimo asco Este boss Vale, último nivel Que me faltaba Daño Daño Vida Vale Un puño de comida Recibe droides y granadas Toma ya ¡Eh, enemigos desafiantes! Sobrenatural Me han dado Me han dado un logro Sobrenatural No sé qué es Droides y granadas Droides y granadas Vale, pues tengo dos droides nuevos Hostia, voy mucho más OP, ¿eh? Que antes Vale Último desbloqueo Balísticas Patrón Logro desbloqueado Aprende todas las habilidades Voy a dejar un droide aquí Y voy a dejar otro droide Yo qué sé Yo qué sé Aquí Los droides molestan un poco, tío Lo tóxico me lo voy a llevar ¡Eh! El limo Vamos a invocarlo otra vez Nos falta algún boss En específico El camino estelar Me lo voy a llevar Y ya está Vale, un momento Lo he puesto Aquí Usar Usar Ok Y... Invocar Te voy a poner hasta arriba, crack Hostias Espera un momento Le bajo súper rápido la vida, ¿eh? Vamos que sí le bajo rápido la vida Quiere morir Me lo farmeó rapidísimo Me lo bajo rapidísimo, tío Puedo farmearme a este boss, ¿eh? Perfecto Puedo farmearme a este boss perfectamente Vida Vida Daño La energía no se la doy para nada, ¿eh? Y daño Puedo farmearme al bobo ese Vale, un momento Voy a quitar la fire rot Voy a quitar la necro rot El pico El pico ya no me hace falta Yo creo Bueno, para romper alguna estructura Voy a dejarlo ahí Shovel sword ¿Por qué me los pone Donde lo deben? Me ha movido todo de sitio, ¿eh? A ver Pico Pala Espada Thunder Ice Ya está Vale, pues me puedo hacer ¿Qué boss me falta? Ah, ya está El tóxico El tóxico Creo que no lo he hecho nunca A ver A ver, vamos a hacer el tóxico A ese boss no No lo he visto, creo Me he hecho ya el señor esqueleto Me he hecho el limo Me he hecho la remolacha Me falta el tóxico ese ¿Esto qué? Rogarril, locomotora ¿Para qué van las locomotoras? Chuchu No sé 42 La mitad Dale, calla Vertedero Quiero tierra Y aquí toca mejorarme las cosas, ¿eh? Acero del vacío Polilla mortal Polilla mortal ¿Dónde estaba la polilla mortal? ¿Estaba en este bioma? No, en este bioma no estaba Estaba en el de abajo Quizá ¿Era esta la polilla mortal? Sí Vale Vale Vale, he pillado unas cuantas Esto va a tardar un rato, ¿eh? El tóxico este va a tardar un rato Esto Tío, me gusta comprar ¡Ey! Voy a pegar la remolachin Vamos a explicárselo a remolachin ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quita, quita, quita Vamos a explicárselo ¿Dónde está la remolachin? Que te revienta Aumento esto La remolacha está apestosa ¿Qué haces remolacha? Ah, es verdad Está atacado en área, ¿no? Se reventaba la cabrona, ¿eh? Vamos Joder Vamos que así revienta Hostia, que poco le quito, chaval ¡Guau! ¿Qué pasa? ¿Los bosses escalan con tu daño también o algo? A ver, le quito mucho más que la primera vez Esto está claro Pero igualmente GL, ¿sabes? Joder ¡Eh, se me ha minimizado! Tío Que se me sale el ratón todo el rato de la pantalla Vale Hostia, la remolacha tú Que rota está ¿Se puede llegar a guanchotear bosses? ¿Sabes? Dios, qué Aparece muy lejos de... Buah, la vara Y ya lo revienta Que flipo Ah, pero si puedo usar esto No te creo Asquerosa Me ha roto la fábrica Y se me ha vuelto a minimizar el juego Eh... Por favor No sé por qué ocurre esto Pero me desespera Voy a morir Ah, voy a traerla aquí Que aquí tengo cómo bloquear Puta remolacha No vuelvo a invocarla Ven aquí, anda Ven aquí, maldita Ah, mira Aquí está perfecto Aquí no puede darme Buen sitio para el boss, ¿eh? Aquí, la remolacha No puede hacer nada Con las columnas Está muerta ¿Qué hace, guarra? Quiere morir Me ha dado más legendarias De esas Vale ¿Qué me has roto? Por favor ¿Qué me has roto? Espero que no me haya roto muchas cosas Vale, no me ha roto nada Y el tóxico este aún no ha salido, ¿eh? Buah, el tóxico ese tiene pinta de que me va a reventar, ¿no? Me lo va a explicar, ¿no? Más de vida Más vida Tendí 10 de salud máxima Más daño Más daño, papi Buah, el tóxico ese yo creo que me lo va a explicar, ¿eh? ¿Qué me dice este? Que le he roto a la fábrica Inspeccionar espejos Es algo que hasta yo podría hacer ¿Qué dice, bobo? Poco mierda eso, ¿eh? Sacrificado un corazón por eso Dame el tóxico, por favor Pabila Pa-pum, pe-pum, pa-pum, pe-pum ¿Qué hay en los mercados? Eh... Invocamos a este colega otra vez Why not? Nada que me interese Nada que me interese Vamos a invocar al bobo ese Tengo bombas atómicas Para reventarle la puta cara ¿Dónde estás, crack? Vale, la que te he dado, ¿eh? Si no le he quitado nada Vale, un momento Uh, ¿cómo le estoy poniendo, chaval? Cuidado, cuidado, cuidado Me ponen hasta arriba Madre, ¿cómo te acabo de smurfear, chaval? ¿Cómo te acabo de smurfear? Es que me daría hasta vergüenza, crack Morir así Espérate Esto lo voy a enviar aquí Estás rotísimo ya, ¿no? Droides Venga Vale, tengo un droide nuevo ¿Dónde lo pongo? Voy a ponerlo aquí Para que trabaje más rápido esto ¡Pim! Quiero el tóxico este, ¿eh? Dale, caña Vale, tenemos el sigilo tóxico Eh, este boss no tengo ni puta idea De lo que hace, ¿eh? Se lo explico tú Llama a un robot muy mal educado ¡Ah, si a este ya le invocamos! ¡Este es un mierdas! Vale ¡Ah, sal de ahí que no veo lo que me dropeas ¿Puedes salir de ahí, por favor? O sea, puedes moverte de ahí Pero es muy pesado Este boss es facilísimo Ya, te mueres ¿Qué juego se quiere morir? No le veo la vida, tío Vale, he muerto Facilísimo este boss No lo recordaba Era muy fácil ¿Cuántos corazones puedo tener? A ver Ya no puedo tener más, ¿verdad? Ah, sí Puedo tener un montón de corazones ¿Daño? Mierda O posiones Tío, dame, dame el daño Vale Vale, pues Cosas que no me interesan Lo más mínimo, tío Pues ya está ¿Porque siguen en mi inventario esas pociones? Vale ¡Ey! Tengo aquí un aldeano persiguiéndome Escúchame Eh... Ponte, yo que sé Ponte ahí No me molestes Hay algún boss más Aquí Me molen pocar bosses, eh Al limo me los murfeo Pero rapidísimo, tío Muro electrónico Tengo que ver Lo que son los muros Y esas mierdas Tienen alguna utilidad Ay, me falta Para terminar algo de aquí, ¿no? Madre mía Mira esto, tío Qué barbaridad Mira esto, tío Claro que aquí Spamea Una lápida La rompes Es porque a mí nos mandamos, eh Ahora cae aquí Me lo rompe Vale Estelares Menos mal que los esqueletos No son malos Porque si no, tela Escucha, ¿qué nos falta, gente? Nos falta aquí algo Y nos falta aquí también algo Ah, y en el museo Iba a ver el museo La que no me va a pasar No me voy a dejar Como farmío Con la vara de hielo, tío Qué locura, eh Vamos, recogedme las cosas Vale ¿Qué me falta del museo? Atrapar Ya está Cocinar Colectar Aquí Me faltan Cinco plásticos Cinco electrónicos Y cinco Vale, ya está Vamos a terminar el museo Cinco plásticos Cinco electrónicos Y cinco del otro, ¿no? Cinco de estos Los plásticos ¿Dónde están? Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Ya está Terminado Completar los de construcción del museo Está el museo Está completado ya Oh, wow Un orbe Las has completado Todas Es maravilloso Toma esta medalla de honor Como ya todos los lotes del museo Han dado dos logros, eh Consigue todos los sellos Pues ya está Perfecto Hostia, pues no nos queda casi nada de Forager, eh Tenemos que terminarnos la mazmorra Y ya está No nos queda casi nada ya, gente Tenemos la serie prácticamente terminada ya O moverme, coño Estaría genial Unas alas Unas alas con las que puedas moverte por encima de todo Sería Dios ¿Por qué no? ¿Por qué no han pensado en eso? Voy a invocar otro limo de esto, eh Voy a invocar un limo de estos Y podemos hacer un episodio más En el que intentemos pasarnos la El vacío ¿No? Aunque si en el piso 10 Ya había voces Bueno, eran voces de las Dungeons No sé si más adelante habrá voces de los tochos ¿Sabes? Ponte a ser vidrio Trabaja, crack Ponte aquí Ahí ¿Puedo mover, por favor? ¿Qué estás haciendo aquí? Con bonitas electrónicas Y aquí también, ¿no? Y aquí también Ah, pero este no tiene combustible Pues dale una célula Que trabajen, coño Y aquí... Vara de tormenta Mucho más poderosa Venga, voy a hacerla Vara mortal ¿Qué me pides? Raspas Pues voy a hacer ambas cosas, eh Mucho más poderosa Pumba Mucho más poderosa Que la vara de rayo Y hasta la de meteorito también Si nos sobran ya Los fósiles y eso Ya no los necesitamos para nada Plástico Bueno, necesito plástico A ver, ¿cómo es la vara meteorito? ¿Cómo es la vara meteorito? Ah, dispara varios Hostia, y super... ¡Madre, madre, madre! ¡Cómo limpia esto! Se ha minimizado el juego y todo, eh Un momento, eh ¿Qué es esta locura? ¡Madre! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué barbaridad, tú! ¡Dios! ¡Qué satisfactorio! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Qué satisfactorio, ¿no? Mucho más poderosa Que la vara necrótica ¿Y esta qué hace? Necrorot ¿Y esta para qué hace? ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia, chaval! ¡Cómo mola, tío! Están rotísimas las varas, ¿no? ¡No me jodas! Vale, tú vas plástico Que necesito plástico Mejito plástico Para poder mejorar El pergamino Vale, aquí no está construyendo nada Va a ser más que una encrancalavera Y tú Acero del vacío, supongo Sí, ¿no? Acero del vacío Es lo que más hace falta Aquí pociones Pequenito plástico Pequenito plástico Esto no ha terminado todavía Si lo doy con tres rayos Va a toda pastilla esto o algo Está valente igual Mucho mejor la vara y ya lo va a limpiar, ¿eh? Yo creo Sí Simplemente es mejor esto Vale, y las herramientas que me faltan Piquetas Vale, acero del vacío, ok Acero del vacío Vamos a ir mañana Ah, y el arco El arco, este bobo Y el amuleto Me falta muchísimo acero del vacío Muchísimo Muchísimo acero del vacío Vale, se está crafteando ahí Vale Matamos a Lima Y a casa Lo que tarda es en crear un sigilo Madre de Jesús Venga, hombre Si quiero cerrar ya el episodio, por favor Dale, caña Ah, mira, sube rápido, ¿eh? Que le estoy andando con tres rayos Ya no es uno Y ahora son tres Pues se lo voy a explicar, ¿no? Al Al limo este Ahí está Vale, voy a darle con la de fuego, creo Voy a probar con la de fuego, ver qué tal Qué haces, qué haces, qué haces Qué haces, qué haces Qué haces, qué haces Me angurrean Como que le vas a la vida Como que le vas a la vida, chaval Hostia, qué murfeada, tú Murfeada Murfeada Dios No sé si me ha dado Agen más legendarias No sé Vale, corazones Le va a dar uno más que sea Y tres de daño Pero no es energía, ¿eh? Vale Ira Nah, no me lo ha dado Enemigos desafiantes, dices, ¿sabes? Oh, wow Vale, pues ya está, chicos Guapísimo Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Adiós, chao No still let's do it haben Que haces attraven ¡ темпер que haces There Se Se